A dos, cuatro Yo, yo quiero que sepas que te amo Pero me mientes, pero me mientes Yo no quise escuchar a mi cabeza Él te miente, no es para ti Tú dijiste que quieres conocer más de mí Más de mí Y fue en mi corazón el que dijo que te amara Que tú eras lo mejor para mí Pero me mientes Pero me mientes Por amor que no pude sentir Por nadie más Y tú, y tú, y tú, y tú Me engañaste Y tú, y tú, y tú Me engañaste Me creí tus mentiras, tus amores, tus mensajes No te puedo amar Y tú, y tú, y tú Me mentiste Ya no puedo sentir Voy a olvidarte Porque te amo No quiero llorar Más por ti Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Yo me enamoré de ti Y tú, y tú, y tú, y tú En mi cabeza siempre estás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.